En la delicia de Maite cocinamos espagueti con bacon y salsa de queso Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Y estar atentos porque después del vídeo os doy otra receta de pasta súper fácil y rápida de hacer Lo primero que tenemos que hacer es cocer nuestros espaguetis Los vamos a hacer según las instrucciones del paquete o como normalmente suelas hacerlo Una vez que el agua esté hirviendo ponemos los espaguetis Y una vez que se vayan ablandando como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Vamos empujando poquito a poco hasta que estén todos dentro del agua Y entonces contaremos el tiempo para saber cuándo están listos Una vez que estén bien cocidos los escurrimos y reservamos Mientras que los espaguetis se van cociendo podemos ir haciendo los demás ingredientes En una sartén vamos a poner los trocitos de bacon Que como habéis visto no le he puesto nada de aceite Porque se van a hacer con su propia grasa Mirad, ¿Veis? Toda la grasa que ha soltado Y están crujientes, crujientes y súper doraditos Una vez que tengamos listo nuestro bacon Añadimos la nata Y mezclamos todo muy bien Para que se mezcle bien los sabores Y esa grasita, ese aceite que ha soltado Es el que le va a dar todo el sabor Si veis que la salsa se ha quedado muy espesa Y os gusta un poquito más líquida Lo único que tenéis que hacer es añadirle un buen chorreón de leche Tan fácil como eso Cuando la nata se haya calentado Añadimos nuestro queso en polvo Mezclamos muy bien el bacon con la nata Y el queso en polvo Esto es muy importante Y dejamos en el fuego unos 5 minutos aproximadamente Hasta que el queso esté fundido Y se haya mezclado bien todos los sabores Como estáis viendo Una receta muy fácil de hacer Y que está rica no Lo siguiente rica Cuando nuestra salsa esté lista Ahora lo único que nos queda Es poner nuestra pasta Yo he elegido pasta larga En este caso espagueti Podéis elegir también tallarines O a unas malas Si os gusta más Elegir pasta corta Macarrones Lazos Espirales Ya esto os lo dejo a vuestra elección Importante por supuesto Que lo mezcléis bien Para que se mezcle Y coja bien el sabor de la salsa Nuestros espaguetis Y aquí tenéis lista El plato De esta receta riquísima Y fácil de hacer De pasta Repuesto por encima Unos trocitos de bacon Crujiente para darle color Y aquí obtenéis La otra receta de pasta Que os prometido Fácil y rápida de hacer En la delicia de Maite Cocinamos Espaguetis con gambas Al ajillo Los ingredientes Los podéis encontrar Al final del vídeo O en la cajita de información No olvides Después de ver el vídeo Dale a me gusta Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Estad muy atentos Porque al final del vídeo Os enseño Más recetas de pasta Que podéis encontrar En este canal De las delicias de Maite Lo primero que vamos a hacer Es cocer Nuestra pasta Lo haremos O como viene En las instrucciones Del paquete O como normalmente Lo hagáis vosotros Yo suelo cocerlo Con un poquito de sal Y un poquito De aceite de oliva Siempre hay que esperar A que el agua Este hirviendo No echarme la pasta Con el agua Sin hervir Porque os quedaría fatal Yo he elegido En este caso Espagueti Pero podéis elegir La pasta que más os guste Hay mucha gente Que es verdad Que la pasta larga Los espaguetis Los tallarines No le hace mucha gracia Pues elegir pasta corta Macarrones O hélices Lo que mejor os gusta A vosotros Como estáis viendo Los espaguetis O los tallarines Tenemos que esperar Poquito a poco Que se vayan ablandando Para que así Se pueda ir metiendo En la olla Ya está esto listo Como veis Ya lo tenemos Una vez que ya lo tengamos Todo Dentro Mira a ver Se van ablandando Y esperamos Normalmente Unos 8 O 10 minutos Como mucho Y ya están hechas Nuestra pasta Eso es lo bueno Que tiene Que se hace Rapidísimo Os hago una pregunta Y me encantaría Que me contestase Que os gusta más Pasta larga O pasta corta O sois de la O que le da igual Le gusta todo tipo De pasta Una vez que tengamos Nuestra espagueti Cocido Lo escurrimos Y lo reservamos Mientras que los espaguetis Se están haciendo Vamos a ir Haciendo Nuestra gamba Al ajillo Lo primero Que tenemos que hacer Como estáis viendo Ahora Es pelar Lavar Y cortar Los ajos En láminas Veréis que esta receta No tiene complicación Ninguna Para hacerse Es muy rápida Y además Ahora Después de tanta comilona Nos va a venir Muy bien Porque es una receta Bastante saludable Estar atento Porque ahora Cuando terminemos De hacer Esta receta De espagueti Con gambas Al ajillo Os voy a mostrar Más recetas Bastante saludables Que podéis encontrar En el canal Que seguro Seguro Os va a venir De 10 Ponemos En una sartén Un buen chorreón De aceite De oliva Añadimos Los ajos Que lo hemos pelado Lavado Y cortado En láminas Y la guendilla Esto a vuestro gusto Yo le he echado Dos Pero Si no os gusta Muy picante Solamente le ponéis Uno Incluso Si no os gusta Nada 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 El picante Nada No le pongáis Ninguna guendilla Solamente con el saborcito Del ajo La verdad Que queda Bastante bien Le damos Un par de vueltas Y dejamos Que se vaya Dorando Esto si Vamos a hacerlo A fuego medio Una vez que tengamos Medio hecho Nuestro ajito Y ya están empezando A dorarse Vamos a añadirle Las gambas Estas tienen que estar Peladas Y bien lavadas Vamos a darle Un par de vueltecitas Para mezclarlo Todos los sabores El sabor del ajo Con la guendilla El aceite Y dejamos Que se vayan Haciendo Las gambas El olor Que tengo Ahora mismo En la cocina No os podéis imaginar Es espectacular Es que me encanta El olor Al ajito Así doradito Ay que rico Las gambas Las hacéis O bien a su punto O un poquito más Ya es cuestión De cada una Hay gente que le gusta En su punto Y otras Que le gustan Que estén Bastante hechas La sal Que no se olvide La sal Que a mi Por poco No se me olvida Ponerle un poquito De sal Para que no estén Sosa Y seguimos Mezclando Un poquito Y esto ya Está listo Una vez que ya lo tengamos Todo Ponemos los espaguetis En el plato Donde vayamos a emplatar Y le ponemos Y le ponemos Encima Nuestras gambitas Con el ajo Y con las guindillas Cuidado con las guindillas Si queréis No se las pongáis Porque vaya Que os la metáis La boca Y ya le hemos liado Y por supuesto Bañarlo Con ese aceite Tan rico Que es lo que más sabor Le va a dar Aquí tenéis Los ingredientes De la receta Espaguetis Con gambas Al ajillo Una receta Súper fácil Rápida De hacer Y aquí tenéis Los ingredientes De los espaguetis Con bacon Y salsa de queso Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información